Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Vámonos acá! En Hechos, capítulo 20, versículo 36, nos dice la Escritura que cuando Pablo terminó su discurso, terminó el mensaje, había hecho una vigilia para despedirse de los hermanos. Nos dice la Biblia que se puso de rodillas y oró, y todos los hermanos se arrodillaron con él. ¿Cuánto tiempo hace que tú no doblas tus rodillas en la presencia del Señor? Vale la pena doblar las rodillas. La Biblia dice que toda rodilla se doblará delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo...